Amigos de Huellas Criminales, bienvenidos. El programa que vamos a presentar es muy delicado en relación con la persona a la cual vamos a hacer referencia, destacando lógicamente que no pretendemos hacer ningún tipo de apología, ni del delincuente, ni tampoco del delito. Es posiblemente el personaje más debatido, el más controversial, el más mediático, pero al mismo tiempo de quien menos información fidedigna se tiene. Su nombre, Carlos Luis Revete, nacido en Caracas el primero de febrero de 1978. Edad, 43 años. Solicitado por delitos de homicidio, extorsión y secuestro. Ubicación indefinida. Situación jurídica, solicitado. Integrante de las llamadas Zonas de Paz del año 2016. Su nombre o su apodo, El Coqui. Ni el Picure, famoso delincuente quien operaba en los estados Huarico y Aragua. Ni el capitán Avendaño, autor del ataque a un avión de Transvalcar en el aeropuerto de Puerto Ordaz, en el estado Bolívar, que dejó saldo de los cuatro tripulantes muertos. Ni tampoco Hernán Gregorio López Ortuño, alias Hernancito, vinculado con la muerte del pelotero Gustavo Polidor en 1995, y con la llamada tragedia de Terrazas del Ávila el 15 de abril de 1996, han tenido tanta notoriedad como el Coqui. El Coqui, a mi juicio, y según los testimonios que yo pude recolectar en el transcurso de estos meses, en la cota 905 es una figura a temer. Los vecinos de la cota le temen al Coqui. Esto es algo que quizá sea poco creíble porque se habían, habían surgido muchas versiones de que era un líder positivo, no. Esto, a mi parecer, no es así. La gente lo respetaba por miedo. Impacto Venezuela cubrió con lujo de detalles las noticias sobre los seis cadáveres que fueron lanzados por un contenedor de basura llamado el Tobogán de la Muerte. Todas estas muertes se las atribuyeron al Coqui, pero nunca quedó demostrado fehacientemente. Su notoriedad y presencia a través de los medios se inició desde el año 2015, cuando la cota 905 fue incluida en las llamadas zonas de paz, implementadas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, y el cual establecía la no presencia de los organismos policiales en una extensa área. Un lugar al que no puedan acceder cuerpos policiales siempre será un lugar de cuidado, un caldo de cultivo para la delincuencia y para todo lo malo. A partir de entonces ocurrió un fenómeno que algunos lo han comparado con el caso de Escobar Gaviria en Colombia. El Coqui pasó a ser un personaje odiado, temido por algunos, pero admirado, aceptado y respetado por otros. ¿Por qué? Bueno, porque él hacía eventos en los barrios donde era como actos políticos. Él hacía como actos políticos en los barrios, regalando juguetes, regalando bolsas de comida, igualito que el gobierno. En este país todo está politizado. Desde el año 2019 pasaron a ser rutinarios los enfrentamientos entre bandas, pero también entre bandas y policías. Tres hombres eran señalados de ser los responsables. Carlos Luis Rebete, el Coqui, Galvis Ochoa Ruiz, alias el Galvis, y Carlos Caldera Martínez, conocido como el Vampi. Quien se dice tiene más antecedentes y más muertes o está solicitado por más delitos es el Garvis. El Garvis es realmente quien aparentaba ser el jefe de la banda. Es el más violento, el más conocido en el sector y quien se adueñó de diferentes bandas. Para los enfrentamientos fueron diseñadas algunas garitas en la parte alta de la Cota 905 por parte de las bandas delictivas. Ahora vamos a ver, el bicho es tumba fuerte. El tumba fuerte. Las garitas desde donde operaban los integrantes de estas bandas delictivas fueron desmanteladas en su totalidad, muchas de ellas destruidas totalmente. Pero observen detenidamente el ángulo y la visión que tenían desde estas garitas que los convertía prácticamente en francotiradores. Informaciones recogidas durante todo este periodo indican que estas bandas lideradas por el Coqui estaban integradas por no menos de 250 hombres, en su mayoría muy jóvenes. Además con capacidad y logística que incluían armas de gran potencia y última generación como R-15, FALS, AK-103, AK-47, fusiles de asalto y pistolas. Esto les permitió ejercer control total y sin la presencia de funcionarios policiales en zonas como Primero de Mayo, Los Laureles, Los Alpes, La Montaña, El Pinar, Roca Tarpeya y posteriormente zonas como El Valle y El Cementerio. Armas, munición y cualquier otro instrumento para delinquir, las buscan. Hay un mercado negro, no solamente en Venezuela, a nivel mundial el tráfico de armas es conocido y es un flagelo que hay que atacar también. El Estado tiene que enfrentarlo, ¿verdad? Con mucha inteligencia, con policía honesto, con un sistema judicial que propenga una buena investigación. Periodísticamente surgen dos preguntas adicionales. ¿Quién los proveía de tantas armas y municiones? O sea, cada operativo que se montaba en la búsqueda de esto, la cantidad de municiones que utilizaban es anormal. No tengo la forma de poder acusar a nadie, pero es lógico que quien les suministraba las armas y quien les suministraba las municiones es alguien que realmente tiene acceso a la misma e impunemente se las entregaba. Esto debería ser aclarado por los organismos de seguridad del Estado. La otra pregunta es si El Coqui llegó a contar con el apoyo del gobierno nacional. Bueno, eso es lo que se rumora, de que el gobierno estaba apoyando ese tipo de invergüenzura, vamos a decirlo así. Pero bueno, no tengo conocimiento de eso, pero eso es lo que se dice. Eso es lo que se rumora de toda Venezuela, como se dice. Pero, ¿dónde está El Coqui? ¿Qué piensa El Ciudadano Común? ¿Qué piensa usted? Está El Coqui en Caracas, está en la Cota 905, ¿dónde está ese hombre? Bueno, no creo que esté aquí, si está, está bien guardado, enconchado. O sea, tampoco es tonto para estar, pues está de bajo la tierra metido, escondido. Pienso yo, pues, en mi criterio personal. Yo pienso que si no fue que se fue a Colombia por frontera, debe estar escondido en algún penal policial de alta seguridad, porque ahí también se meten los planes a veces y entre ellos se desguardan. O sea, que está hablando de complicidad de policía. Sí, probablemente. Hay una complicidad, porque ciertamente fue muy extraño también cómo ocurrió todo y de la noche a la mañana ninguno de ellos los atraparon y ya desapareció. Desde el último operativo, envolvente con más de 500 funcionarios quienes peinaron toda la Cota 905 y se ofrecieron recompensas de hasta 500 mil dólares por la información valiosa para su captura, nada se sabe del Coqui, del Galvis ni del Vampy. Realmente desaparecieron en forma misteriosa y solo rumores han circulado en los medios y entre los ciudadanos acerca de su paradero. En la actualidad, la Cota 905, la cual abarca tres parroquias, está custodiada policialmente de punta a punta. Pero, ¿tendrán estas bandas la capacidad para reorganizarse? Sí, mientras existan, desde el punto de vista sociológico, las condiciones humanas que hay en las barriadas de cualquier país, la delincuencia se va a organizar para hacerse fuerte. Y es un mecanismo de sobrevivencia y actuar al margen de la ley. En esta parte final del programa es importante hacer dos reflexiones. En primer término, preguntarse qué capacidad de reorganización podrían tener estas bandas en esta zona. Y lo que representaría de reto para las autoridades que han estado presentes aquí en las últimas semanas. Y la otra reflexión, de la cual habla mucha gente, es de la posibilidad de que al volver, solo sería posible retirando los puntos de control policial que hay en la zona. Y eso es facultad fundamentalmente del gobierno nacional. Recuerden ustedes que en cada investigación policial están presentes huellas criminales. En Caracas, Santiago Gutiérrez.